Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, se atrasó un poquito el live de hoy. Bueno, quería contarles algunas cuestiones con respecto a lo que se viene, a lo que está sucediendo, a lo que está pasando y hablar un poquito con ustedes, que hace un montón que nos teníamos live. Así que bueno, gracias por estar ahí, por conectarse, muchas gracias. Gracias. Bueno, contarles un poquito que el 21 de agosto, ya quedan igual tres semanas, ¿no? Porque hoy es 3 de agosto, si no me equivoco. El 21 de agosto vamos a comenzar una nueva limpieza ayurvédica. Entonces aprovecho, porque hay un montón de gente que me pregunta de qué se trata, entonces yo resuelvo todo respondiendo acá en este live de qué se trata, qué es una limpieza ayurvédica. Bueno, en primer lugar, digamos, esto es lo que se llamaría para ayurveda, purvacarma y panchacarma ambulatorio, ¿sí? Que quiere decir que hacemos un tratamiento desde casa, ¿sí? Porque está la posibilidad de hacerlo en un hospital, bueno, en este caso lo haríamos desde casa, ¿sí? Con lo cual es algo suave, ¿sí? No es algo muy fuerte porque justamente no tenemos la posibilidad de estar en el mismo lugar controlando y teniendo mayor control, sobre todo en la parte de limpieza propiamente dicha, que sería el panchacarma, ¿no? Entonces, estas limpiezas son formas de tratamiento, ¿sí? Purvacarma y panchacarma son las formas de tratamiento por excelencia en ayurveda, ¿sí? Es como que, digamos, yo ya vengo trabajando con purvacarma y panchacarma ya hace muchos años y esto creo que lo comenté, pero por las dudas lo vuelvo a comentar. Lo que empecé a darme cuenta es que para poder tener mayor acceso a más personas, la forma era hacerlo grupal, ¿sí? Estas dos partes del tratamiento en ayurveda se pueden hacer grupal. Hay una tercera parte que se llama razayana, que es la parte de rejuvenecimiento, ¿sí? La, digamos, la traducción sería rejuvenecimiento, que quiere decir llevar al cuerpo a un punto anterior al momento en donde vos comenzaste a enfermarte. Eso es razayana. Eso ya no se podría hacer de manera grupal porque es más específico y más asociado al problema de salud que te trae a vos puntualmente, con lo cual no lo podríamos hacer de manera grupal, salvo que digamos, bueno, vamos a hacer razayana para esta enfermedad. Pero bueno, lo ideal es eso, verlo más persona a persona. Por otra parte, esto está bueno para mí porque en el uno a uno, que es buenísimo, el uno a uno, o sea, la atención médica uno a uno, es una experiencia súper linda. Es una... hay una conexión muy bonita con mis pacientes. Pasan cosas muy bellas también en la atención porque no es solo, digamos, desde Ayurveda o por lo menos yo como médica en mi trabajo, en mi consulta, no solo trabajo el campo físico, que es una parte muy importante, sino también las otras partes más emocional y mental. Entonces pasan cosas muy bonitas y muy bellas en la atención. Pero ¿qué pasa? El uno a uno dispone, digamos, necesito una disponibilidad que quizás a veces no tengo. Y lo que a mí me empezó a pasar ya hace un tiempo es esta cuestión de necesito poder llegar a más personas, pero no tengo todo ese tiempo en el uno a uno. Entonces la limpieza grupal es una opción muy buena para poder llegar a más personas. Y a su vez esas personas que hacen la limpieza, que esto es algo muy copado, muy mágico y que sucede, es que esas personas que hacen la limpieza van llevando esa información que aprendieron, porque ahora voy a explicar así a grandes rasgos qué es la limpieza, van llevando esa información a sus familiares, a su lugar de trabajo, a sus parejas, a sus amigos. O sea, van expandiendo. Entonces así llegamos mucho más que si yo estoy en el uno a uno. El uno a uno es divino, vuelvo, repito, es hermoso. Pero yo no sé hasta cuándo yo voy a poder seguir haciendo el uno a uno. Porque realmente esto se va cada vez agrandando más y más y más. Y me quedan como que los tiempos menos complicados para poder hacer el uno a uno, ¿no? Que digo, repito, es una experiencia hermosa. Pero una parte de mi ser entiende que, no sé, esto es algo que no es que tenga un mensaje súper bajado, pero una parte de mi ser entiende que en algún punto yo tengo que trabajar en el grupal, ¿sí? Entonces para mí la limpieza es una forma muy copada de iniciar a hacer cosas grupales. Entonces, básicamente la limpieza, que es Purva Karma, Panchakarma, son dos partes. Ay, gracias, Edith. Lo bueno de estar en grupos es que nos conectamos y apoyamos entre todos. Totalmente. Eso también está re bueno. Porque yo 24-7, digamos, durante 28 días, que es lo que se acompaña a la limpieza, no puedo estar con cada persona que hace una limpieza. Eso también es otra cosa. En cambio, a nivel grupal surge una duda y ellos mismos se responden. Yo después miro los mensajes y chequeo y si hay algo que no quedó bien claro, respondo. Pero digo, tengo esa colaboración y entre todos colaboramos para que todos más o menos podamos hacer esta limpieza, ¿no? Entonces, durante esa limpieza, que es un acompañamiento de 28 días, los primeros 21 días es lo que nosotros entendemos como Purva Karma y luego los otros 7 días es el Panchakarma per se, que sería la limpieza per se. Esos 21 días lo podríamos hacer en 10 días también, ¿eh? Pero a mí me parece más copado hacerlo. Mage está diciendo, perdón, ¿eh? Una maravilla el grupo, la limpieza realmente un viaje de ida. Gracias, Mage, por tu aporte. Muchas, muchas gracias. En esos primeros 21 días, yo lo que empiezo a aprender es a cómo comer, ¿está? Y la forma en la que voy a enseñar a comer en esa limpieza no es muy de nuestra cultura, ¿está? Es algo totalmente nuevo, salvo que estés en un cambio de alimentación y ya estés incorporando cositas. Salvo eso, es algo nuevo, es muy nuevo. Porque nosotros hemos aprendido a comer en base a la cultura, en base a lo que nuestros padres nos enseñaron, en base a lo que nos dijeron que estaba bueno comer, ¿sí? Lo que yo llamo comer por cultura, o sea, pollo con papas, arroz con papa, perdón, arroz con pollo, fideos a la boloñesa, asado, hamburguesas, o sea, como milanesa con papas fritas, digamos, todas combinadas, no sé si es lo que ustedes comen igual, ¿eh? Sí, queda grabado esto. No sé si es lo que ustedes comen, pero yo hablo de la generalidad, ¿sí? De las personas de la generalidad. Vamos a un cumple y hay facturas, hay sanguchito, no hay agua, hay Coca-Cola, hay cerveza, vino, y un montón de cosas, pero no hay agua, lo es esencial, ¿no? Entonces, en esta limpieza, estos primeros 21 días, enseño a comer. Básicamente, purba karma, cuando hablamos de estos 21 días, es purba karma, es, en parte, aprender a comer, en parte, sanar la digestión, y, en parte, otras herramientas que utilizamos para llevar las toxinas, porque, ahora esto lo voy a tratar de explicar muy brevemente, pero, en parte, lo que se usan son algunas herramientas para llevar las toxinas que pudieron haber pasado a la sangre y al cuerpo, de vuelta al tubo digestivo, para que cuando yo haga el pancha karma, el día 21, esas toxinas y ese exceso de doya, se vaya por el tubo digestivo, ¿bien? Es todo, esto lo explico en las formaciones de Ayurveda, o sea, es algo como nivel high level, ¿no? Pero, bueno, más o menos sería algo así. Entonces, bien, entonces, esa es la base, ¿bien? Esa es la base en la parte física, ¿bien? Entonces, trabajamos en la digestión, paso número uno, trabajamos en la alimentación, que nos va a ayudar en la digestión, y ya nos va a ayudar a sanar. Ahora, no importa si yo vine por una enfermedad de la piel, si yo vine porque tengo aumento de peso, si yo vine porque tengo diabetes, si yo vine porque tengo colesterol alto, si yo vine porque me duele todo el cuerpo, las articulaciones, los músculos, si yo vengo porque tengo depresión, si yo vengo porque tengo insomnio, porque tengo constipación, porque tengo enfermedades digestivas, porque tengo alergias respiratorias, porque tengo una enfermedad autoinmune. Básicamente, casi que la gran mayoría de enfermedades se van a beneficiar de esto. ¿De qué? De comer sano. Bueno, porque hemos estado incorporando hábitos alimentarios que no tienen que ver con nuestra biología, y eso ha traído grandes problemas a nuestro cuerpo, ¿bien? La gran mayoría de las enfermedades que hoy conocemos, incluido los tumores, ¿sí? Los malignos, y los benignos también, pero los malignos también. Enfermedades de la mujer, o sea, casi que toda la gran mayoría de enfermedades realmente se van a beneficiar de esto. Y además, 21 días, ¿por qué? Pues yo te digo, no, hagámoslo en 10 días. Sería una huevada, todo el mundo se anota, porque es algo sencillo, 10 días lo hacemos todos, ¿tá? Pero vos en 10 días no vas a incorporar ningún hábito. Y yo quiero que vos incorpores hábitos. Yo no quiero que vos te hagas dependiente de mí. Yo quiero que vos te empoderes, y que vos, luego de hacer la limpieza, sigas solo. A lo sumo, vengas una atención conmigo, hacer razaiana por una enfermedad específica, no sé, tenés diabetes, y digas, bueno, pará, yo ya hice la limpieza, me fue re bien, pero quiero continuar, perfecto, venite. Pero luego, yo quiero gente empoderada. O sea, con esto, con la limpieza, realmente mi intención es que vos salgas empoderado. Que digas, bueno, ya sé por dónde va la cosa. Va por acá. Digamos, puedo comerme cada tanto una pizza, pero no todos los días. Puedo cada tanto recurrir a la roticería, pero no puede ser todos los días ni todas las semanas, porque si no, voy a enfermar. Entonces, tener la conciencia de que ciertos alimentos me sanan, y ciertos alimentos me enferman. Eso es lo que se enseña en una limpieza ayurvédica. Es más, que hay limpio el intestino. Es más, ¿me explico? Es, me empodero. Ahora yo sé por dónde va la cosa. Ahora yo sé qué cosas tengo que comprar, y qué cosas no tengo que comprar. Ahora lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque lo pasé por el cuerpo. No porque me compré un curso que me dijo, che, mirá, te conviene, que es un montón, igual no estoy denigrando a ninguna formación. Pero al pasar la experiencia por el cuerpo, lógicamente, me deja una información que no me la puede quitar ni magoya. ¿Me explico? Puede venir el cobicho, puede estar de presidente menganito, puede estar, no sé, se puede ir el dólar a la no sé cuánto, pero esta información no me la va a sacar nadie. ¿Por qué? Porque la pasé por el cuerpo. Y si yo la pasé por el cuerpo, ya es una información que a mí me queda. Entonces, ya no se me va a ir tan fácilmente. ¿Bien? Por eso 21 días. Luego 7 días de limpieza, donde también continuamos, y a los 28 días nos decimos goodbye. Ahora tenés todas las herramientas para continuar solo. Obviamente, si necesitas de mí, yo estoy, no es que no estoy, estoy acá presente. Pero la idea es que nos vayamos empoderando. ¿Por qué? Porque nos sacaron esta capacidad que nosotros innatamente ya tenemos, que es de, somos, digamos, somos seres que no necesitamos de todos los que nos han vendido, ¿sí? Pero claro, si yo te enfermo, ahora vos necesitas de mí, necesitas del sistema de salud, necesitas que yo te diga que tomar, necesitas de estas pastillas, ¿sí? Necesitas de la farmacología. Eso no vamos a recurrir a eso. Nosotros recurrimos al empoderamiento del ser. ¿Bien? Y empiezan a pasar cosas muy mágicas que no las, no las, ahora se las voy a comentar, quiero leer un comentario nada más de Seba, mi paciente, que dice, vivimos con valores altísimos de luz, vivimos con valores altísimos de luz, y eso acidifica y enferma. Sí, Seba, eso es una. Yo tengo pacientes, y esto es más grandioso, porque que yo tenga pacientes es, bueno, sí, se entiende, vos sos médica, trabajas de esto, tenés pacientes que tienen diabetes, y mejoran con esta limpieza, eso, hasta ahí estamos bárbaros. Que yo te diga, che, estamos mejorando valores de glucemia con 21 días de dieta, es fenomenal, porque anda a preguntarle a los médicos convencionales que no dan dieta, si sus pacientes mejoran la glucemia solo con las pastillas y la insulina, y te van a decir, no, porque claramente yo, en toda la carrera, no había ninguno mejorando, y no quiero ser mala con esto, pero, che, tenemos que empezar a ponernos las pilas con respecto a lo que comemos y a lo que ingerimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, o sea, no le podemos dar esta inmensidad, esto que es tan importante a la roticería de la esquina, o sea, nos vamos a enfermar, o sea, tenemos que volver a la cocina, chiques, o sea, lo lamento en el alma, pero igual en la limpieza se hace mucho hincapié en comer sencillo, también ese es otro programa, no, a ver la receta que vamos a hacer hoy, no, de esta súper comida que nos llega tres horas en la cocina, no, chicas, chicas y chicos, todos juntos, chiques, no sé, lo que quieran, digo, no es ir a ese lugar donde, chabón, no tengo tiempo para estar 50 horas en la cocina, no quiero dedicarme 50 horas en la cocina, no es necesario, porque nosotros tenemos que volver al alimento sencillo y simple, eso es lo que va a hacer que se digiera fácil en mi estómago, el alimento recontra rebuscado, que tiene 500 horas de cocción, que tiene un montón de ingredientes, no es fácil de digerir, bien, no es fácil de digerir, nosotros volvemos a lo sencillo y eso nos lleva más de media hora, ¿está? O sea, empoderate, pero empoderate bien, bueno, y otra cosa que quería decir, que les estaba por decir, es la siguiente, esta limpieza que parece una tontería, che, vamos a comer así limpio, que sería, limpieza ¿por qué? Porque comemos limpio y después hacemos una limpieza al día 21 propiamente dicha. Edith, mi consultante de la limpieza dice, cuando le decís al doctor ¿qué podés hacer para revertir la diabetes? te dice, esto es de por vida y te dan la pastillita, claro. Bueno, cancelamos todo eso porque ahora estamos invitados, todos, toda la humanidad está invitada a sanar sin sufrimiento y ahora voy a hablar de esto, estamos invitados a sanar sin sufrimiento, estamos invitados a sanar sin efecto adverso, wow, qué milagro, ¿era ahora? ¿o no? ¿era ahora de que empezáramos a sanar sin efecto adverso? Yo tengo pacientes que no lo, o sea, pacientes, esto es una locura, me da hasta vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, yo tengo pacientes que tienen enfermedades las típicas, las autoinmunes que vienen a verme, ya no por la enfermedad autoinmune, vienen a verme porque tienen efectos adversos de los corticoides y de la medicación que le dan y efectos adversos graves, o sea, al final no es la enfermedad, es el tratamiento, entonces estamos invitados a sanar de verdad sin efecto adverso. Hola Sarita, te estoy viendo. Bueno, lo que les quería comentar, en esta limpieza, es cuerpo físico, pero nosotros no es que estamos, el alma anda por allá, el alma está allá, no sé, está haciendo una cosa por allá, las emociones y la mente no se andan por allá y yo cuerpo físico por acá, no, está todo junto, truc, en base completo, ¿no? Entonces somos un envase completo que viene con todo eso. Cualquier cosa que jate al de arriba, ¿no? Nosotros, este envase es así, ¿está? No sé en otras dimensiones, en esta es así. Entonces, cuando yo hago una limpieza del campo físico, que es lo más denso que tenemos, empieza a limpiarse lo más sutil, de lo denso a lo sutil, ¿está? Entonces empiezan a aparecer cuestiones mentales y emocionales que empieza a salir a flote. Además, hacemos una limpieza emocional también, esto no lo comenté. Entonces, claro, se te empieza a todos estos programas y todas estas cosas que vos hacías de manera automática, empezás a prestarle atención. Entonces, no es solo, ay, no, me sacaron todo, no puedo comer nada. No, no es solo eso, es empezar realmente a tomar conciencia de lo que vos estás haciendo a la hora de comer que no es menor, ¿está? Todo eso es la limpieza, ¿bien? Acá otra paciente y consultante que hizo la limpieza me dice, con la limpieza te cambia hasta los estados de ánimo. Totalmente. ¿Por qué? Yo, de hecho, he tratado pacientes que me han venido a ver, esto es muy típico, personas que me vienen a ver, no, yo estoy bien, me gusta la yurveda, me interesa, me llama la atención. Ah, genial, qué bueno. Bueno, empiezo a hablar, empiezo a preguntar cosas, me doy cuenta que no está tan bien, ¿no? Entre de eso, me dice, yo tomo una pastilla sertralina, ponele, me acuerdo de una paciente que es clave para mí, yo tomo sertralina hace 20 años, pero yo estoy bien, yo estoy bárbara, me medicaron porque tengo depresión, pero yo estoy divina, tomo solamente sertralina hace 20 años, está, qué bien, qué interesante, bueno. entonces yo le propongo hacer una limpieza, me viene a ver cuando termina la limpieza y me dice, Flor, esto ya lo conté 500 mil veces, pero es que es, hasta yo me sigo sorprendiendo, así que lo voy a compartir, porque esto es información valiosa para todos, ¿no? no solo me sorprende a mí, me dice, Flor, yo nunca me sentí tan bien como con estos 21 días de dieta, o sea, estos 20 años de sertralina nunca me dieron el efecto que estos 21 días de dieta me dieron, wow, dije yo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿no? entonces nosotros empezamos a sanar el cuerpo físico, pero se van a ver afectados positivamente los otros campos, ¿bien? ahí hay una persona que me dice, corregime si me equivoco, además de comer sano, ¿tenemos que comer según nuestro metabolismo? ¿es así? Seba, a ver, Seba, claramente, en realidad, Seba, tu pregunta es compleja, voy a tratar de responderte, obviamente que una persona vos, Eva, si no me equivoco, justamente vos sos el gran ejemplo, vos sos muy alto, sos hombre, sos alto, edad media, vos tenés un metabolismo que seguramente es mucho mayor que el mío, que yo mido 1,65, vos no sé si medís 1,90, o sea, me parece que sos bastante alto, digo, tu metabolismo obviamente que es mucho mayor que el mío, con lo cual, no es que vos vas a comer otras cosas que yo no, vos vas a comer lo mismo quizás en cantidades mayores, ¿me explicó? ¿Por qué? Porque vos, para suplir tus necesidades energéticas, seguramente necesitas más que yo, que mido 1,65, que soy mujer, ya de por sí, la mujer en teoría tiene menores requerimientos energéticos que el hombre, a menor edad, mayor requerimiento energético, a mayor edad, menor requerimiento energético, ¿bien? Entonces, depende obviamente de eso. Ahora, el alimento va a ser lo mismo, porque acá estamos hablando de comer de manera biológica y tu biología y la mía son la misma. Claramente, obviamente, según en la yurveda, están los doyas, que eso es real, pero nosotros en una limpieza yurvédica apuntamos a aprender a comer, básicamente. O sea, te lo resumo ahí, aprender a comer, porque no sabemos cómo comer. De hecho, mire, les voy a contar una historia que me pasó en el 2020. Yo entré a un supermercado, por error, o sea, entré a un supermercado, dije, voy a comprar lo que necesito, obviamente, era un supermercado, estos hipermercados, que tenían góndolas, góndolas, góndolas. Yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? No tengo nada para comprar. Me llevé, no sé, dos papeles higiénicos y para limpiar el piso, ponele. Dos boludeces. Bueno, digo, ¿qué hago acá? Llego a la cola. Llego a la cola, había un hombre delante mío, en ese momento, mi mente me arroja un pensamiento que es el siguiente. Flor, vos ya no tenés nada que enseñar, vos no tenés nada que compartir, porque la gente, lo que vos tenés para compartir sobre alimentación, ya lo saben, está en todos lados esta información, ya la saben, mi mente, ¿no? En el mismísimo momento que mi mente me arroja este pensamiento, yo, la imagen que veo del hombre que estaba enfrente, ya pagando, era, galletitas Oreo, galletitas Rumba, litros y litros de leche, salchichas, las patitas de pollo estas de, para los niños, golosinas, carne, todo alimento así, no había un vegetal, no había una fruta, o sea, era todo envasado y de esta calidad, y yo me dije, no, 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 hay un error, mente, me estás tirando un pensamiento totalmente erróneo, ¿de dónde lo sacaste? Porque esto está pasándome enfrente mío, o sea, no porque esté la información así, porque de verdad que la información está así, o sea, tipo, a ver, búscala y googleala porque está por todos lados, lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, pero a veces si yo logro en esta charla que uno solo, uno solo, no quiero que todos, o sea, que todo sería fenomenal, pero que uno solo, uno solo, cambie su forma de comer o por lo menos se lo empiece a preguntar, ya es un montón, ya es un montón, porque esa semillita luego esparce a otras y esto es una cosa que va esparciéndose, esparciéndose y multiplicándose, entonces no importa si somos 500, con uno solo a mí me basta, ¿bien? Buenísimo, mide casi 1.90, o sea, yo sabía, si vas alto, claro, vos necesitarás más platos que yo, ¿bien? Que yo mido 1.65, tiene que ver obviamente con el nivel de actividad física que tengas, con la cantidad de músculo que tenés, porque el músculo es el más metabólicamente activo en relación a las otras, a las grasas, por ejemplo, la edad, tu fisionomía particularmente, sos bata y vas a tener un metabolismo mucho más activo que el de un cafa, ¿tá? Pero en grandes rasgos lo importante acá es aprender a comer y lo que yo voy a comer y lo que vos vas a comer biológicamente somos iguales, vos y yo, entonces va a estar bien, las cantidades quizás cambian, ¿bien? Eso es con respecto a la limpieza, bien, ahora, yo les dije les hice un comentario así, tic, de que nosotros estamos siendo humanidad, ¿no? Era de acuario, todo lo que viene pasando, me imagino que allá acá ya más o menos a todos están pasando las mismas cosas que parecían, estamos todos en una, estamos todos aprendiendo, nos pasan desafíos uno tras otro, vamos así, desafío número uno, desafío número dos, a ver, ahora ya estamos en agosto, ¿cuántos desafíos tuviste este año? Digamos, la pregunta madre, ¿quién no está pasando la maestría en este momento? Levante la mano a quien no, si yo estoy hablando en chino, bueno, no sé, me refiero a que estamos viviendo un momento donde, hey, ahora sale todo a la luz, eso que estaba ahí oculto, sale todo a la luz, ¿tá? Y una de las cosas que la humanidad y que van a pasar y que ya están pasando y nosotros, por ejemplo, por lo menos yo, desde mi lugar profesional de la salud, digamos, me siento un poco, ¿cómo decirlo? Parte de mi misión tiene que ver con, hey, soy y somos, porque no soy la única por suerte, puente en este cambio de paradigma con respecto a la salud y la enfermedad, ¿no? Hay un cambio de paradigma, ya estamos viendo las cosas de una manera diferente, ¿no? Nosotros somos los responsables, somos ese puente. Hay algo que no dije cuando estaba hablando de la limpieza, es que yo tengo pacientes que mejoran su diabetes, ¿no? Pero lo interesante también que eso quería comentarles es que tengo alumnos, estudiantes de la formación de Ayurveda que ya están tratando pacientes y que ya están mejorando la diabetes de pacientes y eso es lo llamativo, porque que yo tengo un paciente con diabetes y que esté mejorando, genial, vamos bien, está todo re bien, pero yo me dedico a esto hace un montón de tiempo, que mis alumnos, que mis estudiantes estén empoderándose con las herramientas que yo brindo en las formaciones y que ya se estén animando porque tienen que armar casos clínicos, les explico, ¿no? Tercer año es todo caso clínico y que en esos casos clínicos la persona que le están haciendo el caso clínico dice, bueno, a ver, dame tus recomendaciones, mi alumno le da recomendaciones y en esas recomendaciones al tipo le va re bien, baja la glucemia, va al médico, el médico le dice, che, ¿qué estás haciendo? porque en todos estos años no pasó nada, digamos, la glucemia ahora de repente está mejorando un montón, ¿qué estás haciendo? Y el tipo le dice, es que tengo un nuevo doc, y ese nuevo doc es mi alumno, mi estudiante, entonces ya estamos, lo que yo veo, lo que siento y la alegría, la felicidad de tener alumnos que ya están ayudando de mis formaciones que la hice con todo el amor del universo sin saber que esto iba a suceder, o sea, con todas las ganas de que esto sucediera, pero viendo ahora por primera vez empezando a ver los resultados de mis alumnos y en realidad tengo más alumnos que ya están trabajando con Ayurveda porque quizás ya son profesionales de la salud con lo cual ya tienen más herramientas, pero digo, estamos entrando en un lugar que vos podés ser tu propio médico, vos no necesitás que el médico te diga lo que tenés que hacer, ya salimos de ese viejo paradigma, vos ahora te tenés que empoderar, empezar a empoderarte, porque esa es la invitación, che, vos sos responsable de tu cuerpo, en ningún momento dejaste de serlo, te hicieron creer que vos no lo eras, pero vos sos responsable de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, digo, ahora es la era donde nos empoderamos, volvemos a tomar ese poder y esa responsabilidad y nos sanamos porque podemos ser nuestros propios médicos y eso es una cosita muy bonita, es algo muy lindo, muy bello, ya imaginate, tenés que ir al hospital, comerte la cola, que te den un turno, que vayan retarde, que el tipo ni te mire la cara, que uy, estudio, 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 vos de ahí con una choclada de estudio te tenés que ir a hacer todos los estudios, vas a hacerte todos los estudios, pedís todos los turnos, bla, bla, te hacés los estudios, pagás todos los conseguros, volvés al médico, mira los estudios, ni sabes cómo te llamás, no sabes ni quién son, no sabes ni qué, aparte de que no sabe nada de vos, porque, qué tipo de, digamos, y que encima, seguramente tiene olor a pucho, una panza así, y es re mala onda, digamos, ¿por qué tenemos que confiar en eso? no es de mala igual esto, porque yo no es que estoy en enemistad al 100% con la medicina convencional, yo utilizo la medicina convencional también en el sentido de, utilizo mi sello, ¿sí? lo necesito, el sello, track, lo uso, obviamente, pero digo, no, estamos invitados a ser nuestros propios médicos, a empoderarnos, y a no sufrir, en relación a los tratamientos que tenemos que recibir, por alguna X enfermedad, ¿bien? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, Ayurveda es una, esta limpieza es una, hacer formaciones, cursos, es una, y la otra, es también el accesorio cuántico, ¿sí? que lo hemos hablado, yo me salvé de un esguince, chicos, yo lo primero que pensé fue, no, tengo que ir al hospital, tengo que sacar un turno con el traumatólogo, que de ahí me derive a ser una placa, que vaya a ser la placa, esté esperando, tres horas y media, que vuelva al dermatólogo, que al traumatólogo, que me diga, mirá, si es una esguince, te tengo que poner una bota, se dice, man, yo me salvé de algo que para mí, es impresionante, no tiene precio, o sea, no tiene precio haberme zafado de todo ese enrollo, bien, ya hacer una cola en un hospital, ya tiemblo, o sea, tiemblo, o sea, me agarra pánico, pánica attack, imaginate, imaginate yo, que por suerte, o sea, he estado en el hospital mucho tiempo, pero del lado del médico, por suerte, no del otro lado, del paciente, imaginate alguien que ha estado mucho en el hospital, que ha ido mucho al hospital, que ha tenido que ir mucho al hospital, producto de alguna enfermedad, imaginate, una experiencia que vos decís, traumática, ya de por sí, yo tengo que escribir un libro, porque a mí me llegan un montón de casos, de gente que me dice, Flor, no sé lo que me pasó en el hospital, a ver qué te pasó, y, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, puedo contar mil anécdotas de mis pacientes, pobres, operaciones que no, iban a operar no se sabe qué, porque no había nada, desde eso, hasta, operate, 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 esa es la típica, chiste, tenés que operar ya, porque si no te vas a morir acá, y al final, pará, pará, flaco, pará, no me pediste ni medio estudio, o sea, ahora, tanto que siempre piden estudio, ahora, con tal de operarme ya no me pedís nada, no hay una evaluación real de lo que está sucediendo, un montón de cosas horrendas, sin ir más lejos, nosotros con mi hermano tuvimos un accidente de auto hace un par de años largos, yo todavía era médica convencional, en la Yurveda había empezado a aparecer en mi vida, pero todavía no estaba estudiando, dejaba el sistema de salud, y tuvimos un accidente, y bueno, mi hermano había estado inconsciente, yo a los gritos le dije a los de la ambulancia, chicos, mi hermano estuvo inconsciente, por favor, ténganlo en cuenta, ¿no? Él se despertó y no se acordaba ni dónde estaba, estuvo inconsciente, sí, sí, todo bien, listo, genial, llego al hospital, ya no tenía más el cuellito, y literal, no vieron una fractura de la segunda vértebra cervical, no la vieron, se la comieron, entonces, chandesis, ¿qué onda? ¿no? Tuve un accidente, yo avisé, loco, mi hermano tuvo una, se quedó inconsciente, no sé, nadie le prestó, nadie le hizo una tomografía, nada, nada, un desastre, entonces, yo hay cosas que, repito, no estoy en contra total, pero bueno, estamos invitados, vuelvo a lo mismo, estamos invitados a sanar sin sufrimiento, sin efecto adverso, es una invitación, toda la humanidad está siendo invitada, el que se enteró genial, y el que no se enteró qué pena, porque estamos siendo invitados, el accesorio cuántico es un regalazo, un regalazo que nos dieron, che chicos, no sabemos más cómo regalarle cosas, tomen, accesorio cuántico, sanate sin sufrimiento, limpieza ayurvédica, sanate sin sufrimiento, empoderate, formaciones, o cursos y talleres de Nashurveda, por ejemplo, esto es a lo que yo me dedico, o sea, voy a hablar de lo que yo me dedico, pero hay mil cosas, yo a todo esto, hablo de lo que yo enseño y de lo que imparto, pero por ejemplo, yo estudio astrología, estudio tarot, estudio numerología, me formé en Reiki, me formé en registros akashicos, digo, me hice la carta natal mil veces, constelé 500 veces, me hice video de codificación, digo, tengo un montón de terapias encima, ¿no? y sugiero un montón de terapias porque están buenas y porque uno se empieza a conocer, empieza a trabajarse, no solo el campo físico, hago un montón de deporte, hago yoga todos los días, hago elongación, ¿qué más hago? Voy a Calisteña, digo, trabajo en mí, vean, que quede claro, que quede claro que invierto mucho en mí y recomiendo que inviertan en ustedes, porque ustedes son su mejor inversión, es como, mira, le voy a poner un ejemplo, no quiero dar nombres, pero personas que conozco, que le dan mucha importancia a lo material, ¿no? El auto se rompió, no, el auto tiene que estar en el garage más cubierto, que esté bien cubierto, calentito, que por favor no le pase nada al auto, pero su propio auto, su carruaje, su cuerpo, no le da pelota, comen mal, no hacen actividad física, toman vino, digo, ¿qué estamos haciendo? Está perfecto que cuides tu auto, me parece genial, cuídalo, no digo que no, pero cuida tu carruaje, este, este es tu carruaje, este es tu Ferrari, tu Mercedes Benz, tu Lamborghini, tu, qué sé yo, un autazo tenemos, y no lo estás cuidando, por eso anda dos por hora, pobrecito, por eso estás en la ruta, y no podés pasar a segunda, pero ¿por qué? ¿por qué no lo estás cuidando? Si cuando vos empieces a cuidar tu cuerpo físico, y le empieces a dar el amor, que de verdad se merece, tu cuerpo físico va a andar como un Lamborghini, ¿entendés? Va a andar como un testarroza, pisteando ahí por las mejores pistas, ¿está? Entonces, eso, bien, sí, obvio, todos mis vivos quedan grabados, por favor, ya está altura del partido, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta, bien, perfecto, yo no sé si hay preguntas, si alguien me quiere comentar algo, decir algo, estaría bueno, Maje, Maje hizo la limpieza yurvédica conmigo, una genia Maje, una amiga de Uruguay, me dice, mejoré el colesterol y los triglicéridos durante la limpieza, bien, ¿y ahora cómo siguen Maje? La pregunta del millón, ¿ahora cómo siguen esos triglicéridos y ese colesterol? La pregunta del millón, Maje, una genia, porque además ella, no sé si es la palabra correcta, pero es pastelera, si hace unas tortas zarpadas, desayunos, unas cosas increíbles, claro, imaginate, la limpieza yurvédica rodeada de todo eso, o sea, una valentía y una fuerza impresionante, admirable, si ella puede, podemos todos, chicos, o sea, Maje, un ejemplo, bien, no hay preguntas, no veo preguntas, bueno, sigo genial, vamos Maje, muy bien, quiero ver esos resultados de laboratorio, si podés Maje, me mandás los anteriores, y me mandás los posteriores, ¿sí? Vamos publicando, no lo abandono, vamos Maje, esa es la actitud, vamos publicando estas cosas, porque esto lo tenemos que llevar a más, transmitir la semilla, che, no hace falta que tomes estatina, tenés que fijarte cómo comés, esa es la idea, digamos, ¿no? Es más, se me ocurren memes para hacer de esto, hay muchos memes, mucho humor que podríamos meter a esta situación. Bien, Edith, que está haciendo la limpieza ahora, hoy termina, yo corto con ustedes y hago la última, el último encuentro con los chicos de la limpieza, Edith dice, yo te voy a contar mañana, veremos si mejoro mi azúcar, Edith, confianza plena que la vas a mejorar, y obviamente contame mañana. Bien, Mónica nos dice, yo con Ayurveda dejé la pastilla de la tiroides, vamos Mónica, eso es empoderarse, muy bien Moni. ¿De qué país viene el accesorio cuántico? Bien, ¿de qué país? De Estados Unidos, lo hacen en Estados Unidos, por lo menos el que yo distribuyo, viene de Estados Unidos. La tecnología fue creada en Alemania, y lo están haciendo allá en Estados Unidos. Bien, perdón, me perdí, consulta, ¿a qué edad se empieza la limpieza? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Mirá, pedime info, y ahí vas a tener, digamos, no lo hacemos en niños, si es la pregunta, no se hace en niños, ¿tá? Los niños no, no, no lo vamos a hacer en niños, ¿sí? Para adultos, sanos, que tengan un índice de masa corporal mayor, o sea, normal, o alto, ¿sí? Mayor a 18,5. Si ya tenés un índice de masa corporal menor a 18,5, no podrías hacer la limpieza. ¿Qué más? Y que no tengas una enfermedad, digamos, muy, o no la enfermedad, pero que no estés demasiado, ¿sí? Demasiado sería como, claro, que tengas un índice de masa corporal menor a 18,5, sería, o sea, que estés muy delgado, y que no tengas la fuerza y la vitalidad para poder hacer una limpieza, que es muy suave igualmente, no podrías, ¿sí? Pero si no, podemos todos, básicamente. A ver, somos lo que comemos. Yo tuve cáncer de mama y ahora estoy con anastrazol. Mirá, tumores son los que más se van a beneficiar de comer sano. ¿Qué pasa con la gente que tiene tumores? Hay mucha gente que toma conciencia, porque es una enfermedad, que ya te está diciendo algo, muchas cosas te está diciendo esa enfermedad, en el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional, te está hablando un montón, esa enfermedad te está diciendo, te está transmitiendo un mensaje. Hay mucha gente que toma conciencia y hace cambios importantes. Cuando yo tengo una enfermedad de ese estilo, yo tengo que plantearme un cambio drástico. No puedo decir, ay, cada tanto para mí. Desde mi óptica, yo tengo que hacer un cambio, porque esa enfermedad no es que previo tuviste otras cosas, previo pasaron cosas, previo tuviste mensajes, estoy segura. Entonces, esa enfermedad es como, bueno, dale, ¿qué pasa ahora? ¿Está? Entonces, son los que más, o sea, se van a recontra beneficiar, pero ¿por qué? Con el accesorio cuántico también, y con esto también. Mucha info, mucha info con respecto a todo lo que es tumores de alimentación, pero muchísima, podríamos hablar largo y tendido. Vos siempre, o sea, repito, estamos invitados a sanar sin efecto adverso, ¿está? Estamos invitados a sanar sin efecto adverso, era de acuario. Estamos invitados. Ahora, con esto no quiero decir que vos, sí o sí, digas, ah, no, hago la limpieza y dejo toda la medicación. Vos podés hacer la limpieza y tener la medicación también, si eso es lo que vos querés. Se puede hacer, perfecto. Ahora, yo te sugiero que si vas a tener una medicación de estas que son jodidas, ¿sí? Te sugiero que hagas, que empieces a comer sano, porque lo que te va a mantener fuerte para soportar todo lo que viene con esa medicación, es la alimentación. La alimentación, la meditación, el yoga, digamos, todas las otras cosas que te nutren tu cuerpo físico y otros campos. Bien. Y por otra parte, ¿qué era lo que quería decirles antes de irme? ¿Quería decirles algo? Se me está perdiendo. Bueno. Bueno, creo que me estoy olvidando. Les iba a decir algo, pero me parece que se me fue. Bueno, nada, si me acuerdo, lo digo. Esa es la invitación, ¿sí? A sanar de verdad. A ver, ahí alguien dice, yo dejo plasmado para la posterioridad, lo genial que es hacerse una limpieza contigo. Lo recomiendo a cualquiera que esté mirando este live. Muchas gracias, Eva. Muchas, muchas gracias, Eva. Qué cariñoso. Muchas gracias. Bueno, los voy a dejar porque ahora tengo el último encuentro con la gente de la limpieza que terminamos hoy. Así que vamos a hacer una charla ahí muy bonita todos juntos. Muchas gracias por haber estado acá. Si quieren, en este mismo live me dejan sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Espero haber sido clara con respecto a este tema. Nada, mi deseo más grande, digamos, a mí, corolario, por donde se mire, en mi carta, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que yo comparto, que es la nutrición, la alimentación. intento compartirlo de un lugar más profundo que, che, comete un turrón como colación, ¿no? Digo, ay, el yogurcito como colación. O sea, ay, ¿cuánto tengo que comer? Como que intento transmitirlo de una manera un poco más profunda, porque desde la alimentación uno puede trabajar otras áreas, aunque parezca tonto, pero puede trabajar otras áreas, ¿sí? Desde la alimentación va a trabajar inclusive tus creencias, todos tus programas, porque tenemos mucho programa, mucho mito, mucha creencia al lado de la alimentación y al lado del cuerpo, con lo cual la alimentación no es solo, ay, ¿qué como a media tarde? ¿Cuántos gramos de proteína tiene? Eso es como, eso es como, como hacen los franceses, ¿no? Como, no, no importa eso, lo que importa es la profundidad de lo que, digamos, tu vínculo con el alimento, el alimento que estás eligiendo, ¿por qué estás eligiendo ese alimento? ¿Sabes lo que me dijo una persona que hizo la limpieza, ahora que me estoy acordando? Me escribió un mensaje, me dice, Flor, yo no hablo mucho acá en redes, pero quería contarte, estoy muy agradecida, la, 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 porque me doy cuenta que yo toda mi vida me alimenté para complacer a otros. ¡Guau! ¡Guau! Entonces salen cosas de ese estilo, cuando yo les digo, trabajamos en los otros campos, me refiero a esto, que salen esas cosas, porque, ¿cuántos, o, yo les puedo decir, cosas personales mías en relación a la alimentación? Pero digo, esto pasa, ¿por qué? Porque empezamos a tener un vínculo distinto, empezamos a prestar la atención al alimento, eso que hacíamos automático, tipo, paso de primera, segunda, de segunda, tercera, me lavo los dientes, digo, no pienso lo que estoy haciendo, ahora empiezo a pensarlo, empiezo a estar conectada, a estar en ese presente, y empiezan a pasar cosas, como estas. ¡Guau! ¡Guau! poder llegar a esto que estaba tapado, y decir, che, estoy dándome cuenta de que no estaba eligiendo de qué nutrirme, estaba complaciendo a otros, uf, hay mucho, hay mucho para trabajar, hay mucho que sale a la luz, entonces, no es algo como, ¡ay, voy a hacer una dieta para bajar de peso! No, es un poquito más que eso, o sea, vas a bajar de peso, vas a sentirte bien, va a mejorar la digestión, va a mejorar la piel, va a mejorar el cabello, va a mejorar el nivel de energía, va a mejorar el descanso, pero además, vas a trabajar internamente, lo que, digamos, tu vínculo con el alimento, tu vínculo, en un montón de áreas, un montón de aspectos, que van a salir a la luz, con lo cual, prepárate, porque es movidito, ¿sí? Chicos, los chicos y chicas y chiques, los dejo, porque ahora entro a la última, al último encuentro, gracias por estar ahí, dudas, comentarios, cositas que me quieran preguntar, las dejan por acá, que yo se las contesto cuando pueda, ¿sí? Abrazo grande, gracias, gracias, gracias.